¿Qué tal? Saludos y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición seguimos con las reglas ortográficas y esta vez hablamos de la letra H, de la cual vamos a indicar tres reglas que nos pueden servir para no cometer faltas al escribir. Por tanto, vamos a ver la regla número uno. Se escriben con H todas las formas verbales de los verbos haber, hacer, hallar, hablar o habitar. Y de estos mismos verbos con prefijos, deshacer, rehacer, deshabitar. Algunos ejemplos pueden ser estos. Había, habías, había, habíamos, habíais, habían, etc. Esto es del verbo haber. Hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Bien, ejemplos del verbo hacer. Hallé, hallaste, halló, hallamos, hallasteis, hallaron, etc. Es el verbo hallar que es sinónimo de encontrar. Hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán. En este caso son formas verbales del verbo hablar. Deshice, deshiciste, deshizo, deshicimos, deshicisteis, deshicieron. Rehago, rehaces, rehace, rehacemos, rehacéis, rehacen. Deshabitaré, deshabitarás, deshabitará, deshabitaremos, deshabitaréis, deshabitarán. Como se ve, el prefijo des da lugar a que la H sea intercalada. Evidentemente, no están todas las formas verbales. Pero hay que tener en cuenta que la regla afecta a la conjugación completa de cada uno de estos verbos que hemos visto. Regla número 2. Se escriben con H todas las palabras que empiezan por ya, ye, hue, o, hui. Hialino, hialurónico, hierro, hielo, huevo, hueco, huida, huir, etc. Y regla número 3. Se escriben con H todas las palabras formadas con estos prefijos que vamos a ver ahora y que son de origen griego. El prefijo ecto, que significa cien, ectómetro, ectólitro, o ectolitro, ectopascal, ectogramo, etc. El prefijo hemi, que significa mitad, hemiciclo, hemisferio, hemiplegía, etc. El prefijo hemo o hemato, que significa sangre, hemoglobina, hematoma, hemocultivo, hemodinámico, etc. Hétero, que significa distinto, heterosexual, heterogéneo, heterosilábico, etc. El prefijo hidr, que significa agua, hidrante, hídrico, hidroavión, hidrografía. El prefijo hiper, que significa superioridad, hipermercado, hipertensión, hiperactividad. El prefijo hipo, que significa caballo, pero también significa escasez, hipopótamo, hipotensión, hipocampo, hipoacusia. El siguiente es el prefijo homo, que significa igual, homogéneo, homofobia, homosexual, homocigótico, etc. Y esto es todo. En mi página web se puede acceder a videoexposiciones y videotutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si el universo y el COVID-19 lo permiten, hasta una próxima cita.